¿Qué tal? ¿Cómo llevan la cruda del fin de semana con tanta serie nueva? Pero esto aquí no acaba. Todavía quedan unas cuantas por llegar. Y mientras esperamos, tenemos nuevos detalles sobre aquellas que ya se estrenaron. Comencemos con una que muchos esperaban. Nagatoro temporada 2. Estrenó su primer episodio el día sábado con mucho éxito. Y poco después de la emisión, se confirmó que la temporada tendrá un total de 12 episodios. Pero, mucha atención aquí. También fue anunciado un evento especial de la franquicia, programado para el próximo mes de agosto. Con la participación del elenco principal. Por lo cual, se esperan importantes anuncios. Como por ejemplo, no sé, la confirmación de una temporada 3. The Angel Next Door Spoils Me Rotten tiene todo para ser la comedia romántica de la temporada. Sí, también está la Tomo-chan. Pero está más inclinada hacia la comedia. Y acá creo que se van un poco más en serio. En fin. La serie fue listada con 12 episodios. Y de ahí, nos pasamos al Isekai Handyman Saito in Another World. ¿Qué tal vieron esta? ¿Les gustó? Bueno, según yo, está bastante ok. Chance y de la sorpresa al final. De igual manera, tendrá un total de 12 episodios. De las que más estaba esperando y que no me falló para nada, fue Inspector Temporada 2. Por cierto, y como dato curioso, gran parte del primer episodio, o bueno, casi todo, contó una historia completamente original que no forma parte del manga. Esto, quiero pensar, sirvió como recapitulación slash introducción en caso que no hayas visto la primer temporada. También tendrá 12 episodios que saldrán los días domingo por Crunchyroll. Por último, la que sorprendió a casi todos y que desde ahorita se perfila como una de las favoritas de la temporada es Buddy Daddies, que fue listada con 13 episodios, estrenando cada viernes por Crunchyroll. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!